¿Qué ha supuesto un hito importante en la odontología española? Y es un reconocimiento a la labor que hace SEPA. Un cumpleaños, y que te inviten a un cumpleaños siempre es una idea perfecta, pero además es un cumpleaños sobre investigación. La Sociedad Española de Periodoncia es una sociedad científica y hace 10 años decidió potenciar la parte de investigación, que es la base de la ciencia. Y en esos 10 años han ido pasando ya muchas otras cosas que hacen que esta celebración sea todavía más importante. En cuanto a las avances de los últimos 10 años en periodonial investigación, creo que las más importantes son la mejor comprensión en términos de la epigenética y las avances técnicas avanzadas cuando se trata de investigar la microbiota, la microbiota, la microbiota. Así que estos, para mí, son los más importantes y emocionantes en la investigación de periodonial investigación. Durante las últimas décadas, ha sido claramente demostrado que es posible que conducta multicenters estudios en práctica clínica. En realidad, si somos capaz de establecer una network de excelentes clínica, que tienen un número suficiente de casos, nos dañamos la verdadera tratación de tratamiento de pacientes. Ahora nos movemos en esta dirección porque es muy difícil de obtener todos los pacientes en una universidad. Para hacer la investigación en práctica clínica creo que es muy interesante hoy, también en la regeneración parodontal y en la ciruginio genital, porque trae la ciencia hacia la tierra, hacia lo que se ha hecho en las prácticas clínicas. Se está trabajando mucho en la actualidad en tres o cuatro áreas a nivel implantológico. La utilización de tecnologías que sean menos invasivas para el paciente, por ejemplo. Las complicaciones, el aprender cómo tratar las complicaciones en nuestros pacientes en relación con la terapéutica de implantes. Las técnicas digitales, implementar las técnicas digitales no solamente en el diagnóstico, sino también en el tratamiento de nuestros pacientes. Y finalmente, pues, nuevos materiales, es decir, nuevas superficies, el agregar moléculas a la superficie de los implantes para mejorar no solo la osteointegración, sino también la mucointegración, que es muy importante. ¡Gracias por ver el video!